Música Hola que tal, nuevamente gusto de saludarlos a todos Miren, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa comida casera Tenemos aquí en el contenedor 12 papas Y se llama croquetas de papa con atún Muchas personas pues les dicen croquetas de papa con atún Y es lo mismo Entonces miren, ya tengo aquí 12 papas 12 papas cocidas Y ya está preparado el contenedor pues ya nada más como siempre para incorporarle los ingredientes Y les voy a presentar lo que necesitamos Miren, vamos a necesitar una cucharadita de caldo de pollo que es nor suiza Le vamos a poner una cucharadita de pimienta El siguiente ingrediente es Una cucharadita de comino El siguiente ingrediente son Dos cucharaditas de ajo Y bueno, pues el siguiente ingrediente es una lata de atún El atún puede ser el que ustedes gusten, el de su preferencia como siempre Aquí tenemos el siguiente ingrediente Tengo aquí una cebolla ya picada Miren, ya está la cebolla picada El siguiente ingrediente son dos huevos El siguiente ingrediente es queso En el caso del queso quiero comentarles y compartirles Que el queso que yo tengo aquí se llama queso panela Realmente se lo recomiendo, es un queso muy sabroso, no es salado Pero como siempre, pues es el que ustedes siempre acostumbren El de su preferencia También puede ser queso fresco O queso panela O queso, pues este Del que le llaman ranchero Hay muchos tipos de quesos Es el que ustedes gusten Pero yo les recomiendo el queso panela Porque es muy sabroso, aparte no es salado Bueno, seguimos con el siguiente ingrediente Y dos cucharadas de pan molido Entonces miren, pues sí Estos son todos los ingredientes que necesitamos Pan molido Queso Ah, me estoy acordando también Hay otro nombre de queso que le llaman el queso fresco Que también es muy sabroso Entonces como les digo Pan molido Pan molido Queso Dos huevos Cebolla Atún Ajo Cominos Pimienta Entonces todo lo vamos a mezclar aquí, lo vamos a incorporar con la papa, la vamos a apachurrar, aplastar con el que hacemos los frijolitos chinos y después ya vamos a ir formando las tortitas. Bueno, ahora le vamos a poner lo que es una cucharada de no suiza o lo que viene siendo el caldo de pollo, vamos a anexarle, vamos a anexarle también un poquito de pimienta. Déjenme abrirle del otro lado porque de este lado como que los hoyitos están muy tapaditos. Bueno, vamos a anexarle tantita pimienta, la pimienta como siempre es al gusto de uno, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que no les gusta la pimienta. Vamos a anexarle los cominos, vamos a anexarle el ajo, vamos a anexarle todo, vamos a anexarle la cebolla, le vamos a poner los dos huevos. Vamos a anexarle todo, vamos a anexarle todo, vamos a ponerle el queso, el queso y por último le vamos a anexar lo que es el pan molido. Bueno, todo esto lo vamos a revolver y lo vamos a aplastar para que todo quede bien incorporado y empezar a hacer las tortitas. Entonces, vamos a aplastar todo así con este, con lo que hacemos los frijolitos, miren. Así vamos a ir aplastando todo. Y lo vamos a ir incorporando de manera que quede bien toda la preparación para hacer las tortitas. Así vamos a ir poco a poco incorporando todo, la papa, el huevo, el queso, el ajo, los cominos, la cebolla y todo y todo. Bueno, entonces vamos a aplastarlo bien, vamos a incorporarlo bien y ya cuando esté todo bien, este, vamos a hacer nuestras tortitas. Vamos a poner a calentar el sartén. Bueno, miren, pues aquí ya tenemos toda la mezcla, ya terminamos de apachurrarla toda, 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 toda. Ya incorporamos todos los ingredientes. Entonces, ya está lista la preparación de toda la papa para hacer las croquetas de, croquetas, perdón, de atún. O tortitas de atún, ¿verdad? Que es lo mismo. Miren, ya quedó todo, todo muy bien, todo incorporado. Y estas croquetas de atún, pues van a quedar muy, muy sabrosas, miren. Ya está todo, 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 todo incorporado, miren. Entonces, ya hice cuatro. El tamaño de cada croqueta o cada tortita puede ser, al gusto de ustedes, puede ser chiquitas, medianas o grandes. Yo más o menos hice ya estas cuatro. Este, se hacen perfectamente bien. No necesita más cosas, no necesita más huevo, no necesita harina. Se, se hacen muy bien, muy bien las tortitas o las croquetas. Y ya nada más es hacerlas con la mano. Y posteriormente, pues llevarlas al sartén para, para el proceso de cocimiento. Entonces, les presento estas cuatro. Vamos a empezar a freír. Y, pues a ver cuántas tortitas nos salen con, con esta mezcla. Porque fueron doce papas, las que cocimos, las que preparamos. Entonces, pues vamos a, a la siguiente preparación que es a cocerlas. Bueno, pues seguimos. Croquetas de papa con atún. Y vamos a degustar, vamos a emplatar y vamos a presentar estas croquetas de papa con atún. Bueno, continuamos. Bueno, miren, aquí tenemos ya el sartén previamente calentado. Y ya lo tenemos con un poco de aceite de olivo. Miren. Aquí le estamos maniando el aceite. Entonces, vamos a incorporar nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. Entonces, ya nada más es ir poniendo una por una. Vamos a ir incorporando una por una. Vamos a hacer las caquitas o las croquetas. Aquí ponemos la otra. Vamos a separarla ahorita. Con mucho cuidado de manera de que no se nos rompan. Las vamos a poner con una palita. Las vamos a poner, a menear. Y con mucho cuidado. Bueno, ahorita las puse con la mano, ¿verdad? Pero aquí vi que se abrió un poquito porque como que la agarré muy fuerte. Pero vamos a darle el tiempo. Y entonces, así vamos a ir cociendo nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. Perfectamente quedaron bien las cuatro. El espacio está muy bien. Entonces, vamos a esperar un ratito para voltearlas para que no se nos rompan. De hecho, no se rompan porque está muy bien de ingredientes. No necesita harina, no necesita más huevo. Están perfectamente bien. Entonces, vamos a seguir con nuestra receta croquetas de papa con atún. Vamos a esperar a que se cozan un poquito. Y le vamos a bajar un poco la flama para que se cozan a término medio, para que no se nos queme. Bueno, continuamos con nuestras tortitas o croquetas de papa con atún. Y aquí en la olla, pues ya casi, ya casi termina nuestra, bueno, quiero comentarles ya casi termina de cocerse la, 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 la sopa de, de repollo, de col. Voy a agarrar el trapo rojo nada más para mostrarles, para no quemarme. Miren. Vamos a abrirle. Miren, aquí está nuestra sopa de repollo que está quedando muy bien. Nada más que me retiro un poquito porque está saliendo mucho el vapor. Pero está quedando perfectamente bien. Miren. Muy, muy bien. Entonces, vamos a tapar nuevamente. Porque se está cociendo. Y bueno, pues de este lado seguimos con nuestra receta de croquetas de papa con atún. Entonces, continuamos. Bueno, aquí ya tenemos tres tortitas ya hechas. Vamos a seguir haciendo. Miren, salieron muy, muy bonitas. Muy bien se cocieron. Las dejé dorar un poquito porque me gustan a mí doraditas. Y miren. Aquí tenemos ya la presentación de tres tortitas. O croquetas de papa con atún. Que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir haciendo croquetas de papa con atún. Entonces, seguimos con nuestra receta. Seguimos aquí con nuestra receta. Tortitas de papa con atún. O como las conocen croquetas de papa con atún. Aquí estamos. Aquí se siguen cociendo. Y están, pues, muy, muy bien. Van a quedar muy, muy sabrosos. Nada más que vamos a tener la calma para que salgan muy bien. Para que no se rompan. Aquí vamos. Aquí está bien. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.